Gracias por ver el video. El gasto en vacunas para la gripe A de 2009 fue de 266 millones, un 30% del presupuesto anual de sanidad y ha recortado en una cuarta parte respecto a 2008. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Que estamos en el zoo o qué? ¿O se piensan que somos lagartas? Yo por eso no traigo el mewama, nena. No te pases esa frotita. Eh! ¿Sabes qué pasa? Que en Cataluña somos tan europeos que las putas las ponen a faradores, como en Amsterdam. ¿Qué es eso que dicen que hay un estúpido que dice que somos un peligro para la salud pública? ¿Para qué coño piensan que es el masifón? Ay, le maca, que no pillas una mierda, eh. Un estúpido, no. Un estudio. Estúpido, pero un estudio. Estúpido, estudio. A mí me ofende. A ti te ofende. Eh, tú, el apicultor. ¿Para dónde, nena? Aquí en un nivel léxico, no? Que tengo dominada la A. Sí, tú. ¡Apicultor! Más respeto, señorita, que somos científicos. ¿Y a mí qué me explicas? Yo soy puta y no una Barbie para que me plastifiquen. Como ya hemos anunciado antes, están en cuarentena. Y hasta que no descartemos el riesgo de infección en vuestro lugar de trabajo, permaneceréis en cuarentena tal y como sugiere la investigación. Y... Dudo que se descarte nada con la de gérmenes que hay por aquí. ¿Y qué quieres? ¿Que entrejemos el sifón y nos pasemos al pato UVC? ¡Cabrón! ¡Que yo no ensucio nada! ¡Yo recojo los tendones que uso! ¡Que con lo caros que van, nos vale reutilizar! ¡Mira la ecuileana, como se integra! ¿Será guarra? ¿Qué? Nada. ¡Mais frosquien, spites, und holtas! ¿Qué ha dicho usted, señorita? Acércate un poco más, que te lo digo al oído. Acércate un poco más. Ven, ven. Un poco más. Un poco más. ¡Me han faltado el honor! ¿Qué te han faltado el honor? A ver, nena, que solo los que no tienen honor pueden decir que les han faltado el honor en aquest país. A veure, ¿cobres un sou de puta madre per no cardar nada? No. ¡Ah! ¿Y tienes una pensión vitalicia para haber estado robando durante cuatro años? No. ¡Ah, noia! ¿Y has engañado el 20% de la población? No. Pues desengáñate, nena. En aquest país no te han faltado el honor. Y entendiendo las declaraciones de la representante sindical de UGP como un ataque a mi honor, que no podemos tolerar en una democracia participativa como la nuestra, desde Plataforma Familiar hemos decidido denunciar dicho comportamiento ante la justicia. ¡Pero si yo solo hablaba de tus dotes culinarias! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay! Que me han dicho que te pones un poco argentina. ¿Cómo? Sí, guarrilla. ¡Que ya sabemos todos! ¡Que te encanta la salsa churri! Retomando el tema que nos ocupa. Damos total credibilidad al estudio científico que ha llevado a cabo CRC, esa empresa líder en el sector de la investigación que demuestra sin lugar a dudas que la prostitución es un foco de alto riesgo para la salud pública. Así pues, recomiendo encarecidamente que por protección de la población se fusile a todas las putas al amanecer. ¡Ay! Mejor la hubiera. ¡Uuuh! Mi ama, lamento comunicarle que está pensando en voz alta, clara y alta. No hace falta recordar a profesionales como vosotros que trabajáis en los grandes y libres medios de comunicación de este país que os subvenciona, que los pensamientos no se escuchan y por lo tanto no se graban y por lo tanto aún menos se publican. Ahora veo claramente cómo usas tú la libertad expresión. ¿Me hablas a mí, puta? ¿Sí? ¿Algún problema, zorra? Al acabar la clase, te espero fuera. ¿Cómo que al acabar la clase? ¡Ahora! ¿Dónde está la cobarde de tu alma? Mi ama no se ensucia las manos con perras como tú. No, 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 no. ¡A la mierda! Yo me voy con los periodistas a ver si así va a ser más caso. Ronda de preguntas, gracias. De la revista Anteriores, ¿es cierto que ha recurrido a los estudios del Feng Shui para armonizar las energías de su hogar? Bueno, bueno, supongo que lo dices por el rollo oriental. Sí, 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 sí. No, yo ya tenía un negrito que siempre da color. Un guachupino que siempre da sabor. Y sí, por aquello de las energías me he pillado una chinita que... ¡Uh! Debe estar a punto de llegar, ¿no? Por paquetería express. Así que supongo que lo habrán dejado en la puerta. Oye, oye, si acaso eso, esta noche te pasas a hacerle unos agujeritos en la caja. Para que pueda respirar. De la revista Café en Lle. ¿Podría confirmarnos la cifra exacta que hemos pagado por este estudio? ¿Cuál? ¿El de Pedralbes, el de La Rozas o el de Central Park? Para ser más concretos, el estudio que hemos pagado todos los contribuyentes a la empresa CRC Corporación Sanitaria por el supuesto riesgo que supone la prostitución para la salud pública. Ah, ese estudio, el de Arturito. Sí, sí. ¿Y qué queréis saber sobre él? Es muy majo, es guapo y cuida mucho su sonrisa. Pues mire usted, ya lo aclaramos nosotros. Un millón y medio de euros. Un millón y medio que han ido a parar directamente a CRC, la empresa de Flip Plus, de la que su hermano, el dudosamente honorable Arturito Plus y usted misma son asesores. Entonces, ¿cree usted que esto es una casualidad o es un caso evidente de clientelismo? Lo único que puedo decir sobre Flip Plus... Hermanito, tengo un currito para ti. ¿Dónde tengo que ir a cortar la coca esta vez? No, no, esta vez desde casa. Solo tienes que hacerme un estudio que avale que las prostitutas son un peligro para la sanidad pública. Joder, no me quites las putas. Tranquilo, solo las de la carretera. Ah. Perdona, tengo que colgarte. Me está llamando Crespo para la otra línea. No, 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 ni le menciones mi nombre a Crespo. No quiero tener malos rollos con la mafia rusa. Bastante... Bastante tengo con los colombianos. Crespo, chato, ¿qué? ¿Ya has anat a comprar uns xurros a Calpatrof? Escoza'm. Vine'm, eh. Adora'm. Jo ja li vaig dir a la premsa que les teves paraules tenen molt de valor per mi. I bé, ja saps quin valor em refereixo, no? Es que es un grandísimo científico y mejor persona. Como ha quedado demostrado tras su absolución en el caso los perros flautas que atacan a las balas de Calpatrof. Solo puedo decir que cogerse a Flip Plus es una magnífica elección. Ay. CRC ha previsto recortes en la partida de fraude incluida en los servicios a la Marató de TV3 de este año? ¿Unos 145.000 euros, por ejemplo? No, no. A ver, ¿hay más preguntas? ¿Qué nos puede explicar sobre la condena a la fundación que gestiona el Hospital San Pau de Barcelona a devolver 3,3 millones de euros? Por cierto, ¿no está tan bien vinculada a los Hermanos Plus? Bueno, bueno, bueno. Tampoco es justo que preguntéis siempre vosotros. A ver, ¿alguna pregunta de TV3? Ah, me gusta que me hagas esta pregunta. ¿Veis, veis, veis? Eso es periodismo de investigación. Y no dictadura de los medios como lo vuestro. Señora Empolla, ¿usted cree que los catalanes somos idiotas? Por una dieta de 200 euros, adjetivos que calificarían a los catalanes. Por ejemplo, buena gente. Buena gente. Buena gente. Trabajadores. Trabajadores. Insultarios. Independentistas. Radicales. Nacionalistas. Terroristas. Carras. Yijavistas. Yijavistas. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué pone aquí? ¿Esta es tu letra? ¿Esta es tu letra? Sé como Rajoy delante de un mi letra. Oh, estoy exhausta. Oh. No puede ser que Rajoy no no policie las ruedas de prensa monitorizadas. Hazme las piernas. Serán 3.000. Collons, nena, quina clamada. ¿Qué te crees? ¿Que la sanidad de calidad es gratis? Transporte del paquete, hospitalización, dietas, las de los 5 en que trabajamos, las de los 20 directivos. ¿Qué crees? ¿Que continúe? No, 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 no. Son 3.000 euros. Que no te oyes, está inconsciente. Ah, que coge la tarjeta. Sí, hombre, gracias por su confianza, eh. Hijo de tía. La tía. Desde que la sanidad es privada, nuestros clientes saben que la confianza es mutua. A ver, ¿dónde la tienes, cabroncete? Ah, cómo no. En el culo, eh. Collons, con el millonet y... Bueno, tú esto luego lo pasas como dietas y va que chuta. A ver. ¿Cómo que vos? Que me quede cago en la propina. Mola agraída, eh. De corazón, mola agraída, eh. Pues venga. Y esto también. Pues bueno, chaval. Pues ya estará, eh. Hora de comer. Me voy, eh. Nena, que nos dejas aquí con el muerto. El horario es el horario. Después vuelvo. Eh, tú, apicultor, déjanos salir. Déjanos salir. Que nos dejes salir. O nos dejas salir o me abro paso a mordiscos. Ah, eso, nena, que no vas tot me enteras el plástico. No será la primera vez que comemos plástico. Ah, pues no. 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 De los productores de gripe aviar el brazo tonto de la sanidad y en 2009 de gripe A, H5N1, pandemia mundial. Próximamente en sus pantallas, cepa H7N9. Esta sí que sí, letal de la hostia y porque tú la vales. ¡Gracias! Gracias.